me iba a dormir pero todavía me queda energía para un vídeo más así que en lo que vimos anteriormente le habíamos dado valores a esto y ya vimos de qué va este script ok vamos a dejarlo tal cual ahí y vamos a quitarlo para quitar un componente le damos a remove component y remove y vamos a añadir el otro hicimos dos un test y otro test dos así que vamos a solo añadir test y ya está entonces aquí está un script nuevo limpio por así decir vamos a ver sobre y el que son estructuras comparativas al menos así me lo enseñaron en la universidad y en las cosas que leí tienen otros nombres a veces así que dejamos lo como estructuras comparativas que es una estructura comparativa de repente ustedes han visto que en algún juego no sé de repente conforme ustedes le bajan la vida a un enemigo este enemigo tiene diferentes comportamientos no es cierto puede ser que cuando está con la vida llena no les haga daño y cuando tiene no sé el 25% de su energía o el 50% cambia y no sé de repente corre hacia ustedes y les hace un daño o corre y golpea la pared y cuando golpea la pared se caen algunas cosas del techo no entonces eso es un cambio de comportamiento y se produce porque ustedes le están bajando vida entonces eso tiene que ver con una condición la condición es que si es que yo tengo menos del 50% o tal vez tengo el 50% hacia abajo en mi vida entonces cambia el comportamiento de mi personaje para que ataque ok entonces eso es algo normal y es entonces vamos a ver la base de eso y lo vamos a ver ahora mismo como un ejemplo en código primero vamos a crear dos variables vamos a crear la variable int el valor 1 y le vamos a poner 10 y vamos a crear otro que se llama int valor 2 y le vamos a poner 15 ok entonces para utilizar estas condicionales lo único que debemos hacer es llamar a if bueno tenemos diferentes formas vamos a utilizar primero a if y luego le voy a enseñar lo que va con switch entonces tenemos if y vamos a hacer esto para usar los condicionales podemos utilizar menor mayor igual menor igual mayor igual al menos de manera básica ok esto es para una sola condición al menos de momento entonces vamos a poner si valor 1 es mayor que que valor 2 entonces print el valor 1 y ahí lo que yo estoy diciendo es el valor 1 que es agarramos el valor 1 que es 10 y aquí me va a imprimir 10 aquí podría poner de repente una coma es mayor y cierro con un punto y coma como ven aquí después del if no necesitas poner una coma lo que necesitas es abrir llaves aquí va a ir una parte de código tal cual como estamos poniendo aquí se está añadiendo código de la misma manera se tiene que añadir código dentro de estas llaves y vamos a poner el caso contrario por así decir o si es que no se cumple mi condición esto lo llamamos utilizando else que podría decirse como caso contrario o si no se cumple entonces voy a copiar y voy a pegar y voy a poner aquí el valor 2 que es valor 2 es mayor entonces grabamos y lo que yo estoy chequeando aquí es 10 es mayor que 15 no entonces debería venir hacia acá porque no se está cumpliendo la condición que yo estoy buscando y debería imprimirme el valor 2 que es 15 es mayor entonces vamos a regresar a Unity y vamos a ver si es eso lo que se me imprime le damos play y esperemos a que cargue como ven aquí el valor 2 que es 15 es mayor tal cual vimos que les había comentado antes entonces se cumplió la condición de aquí apagamos esto y pongamos otro valor pongámosle 20 ok entonces 20 es mayor que 15 por ende lo que me debería imprimir es esta línea de código porque como les había dicho valor 1 es mayor que valor 2 en este caso 20 es mayor que 15 ahora regresamos a Unity y lo que debería salirme es el valor 1 que es 20 es mayor entonces vamos a esperar que cargue le damos play y otra vez esperamos que cargue el valor 1 que es 20 es mayor como les había dicho entonces ya nos dimos cuenta que lo que está pasando aquí es si es que la condición se cumple nos manda lo que está dentro de las llaves y si no se cumple nos manda lo que está dentro de las llaves de else aquí yo podría poner de repente otra otra condición como le hago le pongo else if esto podría tomarse como una segunda condición ok y podría poner valor 1 igual valor 2 acuérdense no le deben poner un solo igual sino debe ser 2 igual para comparaciones es 2 igual entonces si los valores son iguales entonces print los valores son iguales y lo cierro con un punto y coma entonces vamos a cambiarle aquí y vamos a ponerle 20 ok ahora los valores son iguales y voy a grabar regreso a unity y me debería imprimir lo que está dentro de esta condición esperemos que cargue ya cargó y vamos a darle play ok aquí como ven los valores son iguales ¿por qué? porque valor 1 y valor 2 son 20 ok entonces hasta ahí espero que hayan entendido de qué va if else y if else o else if mejor dicho entonces esto es el primer ejemplo de una estructura comparativa y ahora vamos a usar otra más vamos a para comentar todo así de golpe deben mantener presionado control presionan K y presionan C y listo se comenta entonces graban y lo que está comentado como les había dicho en otro video no va a afectar al código ahora vamos a utilizar switch la sintaxis de switch es tan sencilla como esto vamos a quitar esto lo voy a dejar igual en pantalla por un momento en caso alguien lo quiera revisar mejor y listo ya ya tienen suficiente tiempo tiempo como para parar y poder revisarlo en sus pantallas sin problema entonces si bien por ejemplo con if se pueden de repente tomar pequeños grupos de valores porque yo podría decir si es que no sé mi número está entre 0 y 20 siendo que es mayor que 0 y menor que 20 que me olvidé de hecho hacer un ejemplo de esos esperen vamos a quitar lo de switch y vamos a volver con el otro para darles un ejemplo sobre eso sobre una doble condición para decomentar es control K U a ver entonces esta es una condición simple ahora que pasa si es que yo quiero que me imprima siempre y cuando valor 1 sea mayor que valor 2 y estos son otros otros tipos de signos podrían decirse esto es y que equivale a and or diferente de o si vamos a ponerle diferente entonces si valor 1 es mayor que 2 y es menor que 30 pongamos que valor 1 es menor que 30 entonces si me va a imprimir esto ok aquí vamos a cambiarle esto y vamos a decir que si valor 1 es mayor que 30 entonces me va a decir que valor 1 es un número muy grande ok y si ya y aquí me está dejando en caso sea valor 1 sea 30 por ejemplo aquí es menor que 30 mayor que 30 pero aquí no están tocando a 30 cuando yo digo que es menor está yendo desde no sé menos infinito hasta 29 se detiene 1 antes del valor grande que está aquí y aquí valor 1 es menor no aquí estaba mal aquí es desde infinito hasta 31 y aquí es desde menos infinito hasta menos 29 hasta 29 entonces lo que este else estaría mostrando es en caso valor 1 sea igual a 30 así que vamos a poner el valor valor 1 es 30 ok entonces vamos a quitar vamos a quitar primero esto aquí no primero vamos a dejarlo y en este caso vamos a poner 21 para que se cumpla la primera condición entonces ya que valor 1 es mayor que valor 2 y también es menor que 30 me debería mandar este mensaje que compile ya listo entonces le damos play y lo que me debería mandar es el primer mensaje el valor 1 que es 21 es mayor tal cual como habíamos dicho 21 es mayor que 20 y o sea esto de aquí ya es verdadero porque 21 es mayor que 20 y valor 1 21 es menor que 30 también es verdadero entonces verdadero y verdadero es verdadero eso se llama álgebra de Boole si no me equivoco entonces como vieron ahí si se cumplen las dos condiciones a la vez entonces va a pasar por esto y va a mandarme esta línea de código tan fácil como eso ahora vamos a regresar vamos a apagar y vamos a cambiarle el valor y vamos a hacerlo en vez de 21 que sea 31 ok entonces lo que me debería mandar acá es esto debería decirme valor 1 es un número muy grande así que esperemos que pasa bueno esperemos que compile y vamos a darle play a ver que sale ya valor 1 es un número es un número muy grande esto es porque como les había dicho ahora se cumple que valor 1 es 31 y es mayor que 30 ok y ahora queremos acceder a esta última entonces vamos a regresar a Unity vamos a darle play y vamos a cambiar este valor por 30 ¿listo? vamos a grabar y ahora siendo que valor 1 ya no está cumpliendo eso o sea si es mayor pero no es menor que 30 es menor igual que 30 en este caso sería igual a 30 y este valor no es mayor que 30 porque su valor actual es 30 debería pasar a esto y debería mandarme como mensaje el valor 1 es 30 entonces vamos a vamos a borrar y vamos a darle play o bueno con el mismo play se va a borrar así que no hay problema el valor 1 es 30 como les había dicho ahora se está cumpliendo la última condición que ya que el valor 1 es 30 no es ni menor que 30 ni mayor que 30 es igual a 30 y ese caso que falta lo está completando aquí este else es no es aquí aquí tampoco cumple entonces vamos por el else el else es lo que está mandando el mensaje ¿listo? entonces esa es la idea de la misma manera se puede usar aquí por ejemplo es and se cumple cuando por ejemplo una condición es verdadera true y true me va a dar como resultado un true ¿qué más? básicamente si hay un false y true entonces esto va a ser false y eso como lo vimos cuando yo cambié los valores esto dejó de ser verdad o sea cuando pasamos de 21 a 31 esto dejó de ser verdad se volvió un falso falso y verdadero nos dio un falso y por eso pasó a buscar si es que había algún sentido en alguna otra de las condiciones porque esto ya no cumplía lo que va dentro debe ser una verdad por así decir debe ser true si es true va a pasar a imprimir o a correr la parte del código que esté dentro de los paréntesis o bueno de las llaves es más correcto ahora con el or que es estos simbolitos de estas barras sucede que siempre y cuando aquí por si acaso puede ser false aquí y true acá o puede ser aquí true y aquí false no importa el orden la cosa es que si hay un false el resultado va a ser false y si aquí es true o o true me va a dar un true si es false o o true me va a dar true el único caso en el que me va a dar false es si es que los dos son false false o o false es false ok y different es literalmente lo contrario a igual si es que por ejemplo yo tuviese algo como supongamos else if valor 1 es distinto de 50 entonces imprímeme algo ok print el valor es distinto de 50 otra cosa más cuando estamos usando else if else if el primero de estos valores que se cumpla de las condiciones que se cumpla es al que va a entrar ok si es que se cumple por ejemplo esta se cumple y luego también se cumple esta o sea ambos nos dan valores true solo se va a imprimir el primero si es que queremos que se imprime el otro debemos quitarlo o sea básicamente quitarlo de esta jerarquía y quitar el else if y ponerlo como un if nada más listo esa es la idea no se tiene que hacer otra cosa entonces voy a dejar hasta ahí este video y voy a hacer otro que tenga que ver con switch para que no se confundan más que todo y puedan practicar tranquilos con esto cualquier duda que tengan por favor me la hacen saber esto aquí es un tema básico pero como ven aquí tiene algunas cositas que debemos saber eso bien chicos entonces hasta el próximo video probablemente pero lo voy a grabar mañana nos vemos luego cuídense